Bueno, en primer lugar yo quiero decirles que la familia, como todos sabemos, es el núcleo importante de toda sociedad y nosotros estamos muy contentos de que nos hayan invitado porque aún nosotros, que conocemos mucho de esto y que también damos charlas al respecto, pero nos encantó la forma en que lo organizaron, todo muy práctico, no más de tres minutos cada acto y eso fluyó de tal forma que nos quedamos impactados desde el inicio hasta el final, con el mensaje central que es los valores de la familia. Yo los felicito sinceramente a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días por esta actividad que es de muy alto nivel y que en realidad cumplió el objetivo de hacer que los valores familiares estén presentes en nuestras vidas. Gracias. Gracias.